Adolfi Si no voy deprisa Se enteran en la gala Y va, 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 va Y en tu vibe Ya no cantan Si no hay baile Si no hay grado Es Jerry Nair Pompas en el suelo dibujándome Ama el Ludic Cloud Atrapado en tu hometown Mientras desde el cielo Dicen que mi estrella está apagada Y cómo no buscar brillar Si juego a tatuarme El amor tiene el alma Salta, salta, salto Me doy un lazo Bailando en la noche alta Mi labio en tu espalda Toda esa vaina Adoro esa vaina ¿Dónde está el karma? La buena jugada Fuera de tu enfoque Dentro de mi cancha Van los luce Van los miles Van a tirar yo por tu rora Con tu cara bonita Love ya Sombra de pompa en tren Yo y mis dólares Los Tinder Pasan trenes y trenes Y miles de trenes Y no llego a ver Cuán para emplear Cualquiera que sube Cualquiera que lo baje Invenido al baile De disfraces Invenido al baile De disfraces Que yo esté fuera De tu enfoque De tu noche De el partner Vengo como vuelve Cada noche Con la droga Pa' poderme resolver Quieto por el tello Por el orden Y yo con la mente Sola a mi place Sigo como viejo Como tristes Como vistes De gris El treno es tu tren Pero es tu tren Que no va bien Mira, me la comes Y tus ojos no pueden mirar Más que la pierna llena de cagadas Yo sigo fiel Y sigo en pie Tengo cinco estrellas que se paran Si lo ven que no veo nada Que me piro que no hay ganas Apuesto a nuez De cero al cien Sueño de barcos En pleia Tengo mi fe Tengo mi re Como el ato La buena por los malos Por los hilos Siempre hermano Que yo esté fuera De tu enfoque De tu roce Del parme Vengo como vuelve Cada noche Con la droga Pa' poderme resolver Quieto por el tello Por el orden Y yo con la mente Sola a mi place Sigo como viejo Como tristes Como vistes De gris Este no es tu tres Que yo esté fuera De tu enfoque De tu roce Del parme Vengo como vuelve Cada noche Con la droga Pa' poderme resolver Quieto por el tello Por el orden Y yo con la mente Sola a mi place Sigo como viejo Como tristes Como vistes BendIC Este no es tu tres Yo voy Ata a near No hay nada de ir Pao, 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 pao Gracias por ver el video.